Este lunes, en el arranque de temporada de Foro Deportivo, el director general y el entrenador del Club Deportivo San Roque de Lepe nos acompañaron en plató para analizar la actualidad deportiva del club en el inicio de Liga. Manolo Santana hizo un resumen de lo que ha sido el verano para el San Roque hasta hoy, donde el club se ha visto inmerso en una situación institucional marcada por la incertidumbre. Ha sido complicado porque el club no se está vendiendo desde el verano, el club se está vendiendo desde diciembre y durante el año, sobre todo el final de temporada, se han ido arrastrando retrasos de pago y un poco falta de liquidez económica. El vender un club no es vender una cosa fácil de realizar y materializar rápido, vender un club es algo complicado e incluso todavía estamos, aunque se ha firmado un documento con un grupo sudamericano, todavía no se han cumplido todos los hitos que en ese documento se plasmó. Y todavía incluso tenemos algunos retrasos económicos, algunas cantidades pendientes de pagar del año pasado. Si es verdad que el escenario de la sociedad con respecto a los últimos años, desde mi punto de vista, es inmejorable, porque es una sociedad prácticamente al día de todas sus obligaciones, con una deuda desde mi punto de vista mínima, con respecto a dónde venimos, pero sí es cierto que es una sociedad que está en venta y eso genera y generó a finales de temporada y este verano una inestabilidad. Y un poco hemos ido haciendo plan A, plan B, plan C y plan D y adaptándolo un poco a esa incertidumbre del club. No estamos en el escenario perfecto, suena muy bien cuando se dice que se ha vendido el club, el paquete mayoritario es el 82% y parece que está todo solucionado, pero ya te digo, hay una serie de hitos y de plazos que hay que cumplir, ahora esta semana vence uno de ellos y me consta que los inversores están reunidos, que han estado reunidos la semana pasada, que ahora están en Madrid con sus abogados intentando ultimar el asunto, pero sí es verdad que los tiempos de fútbol se solapan a veces con los tiempos de una empresa, una empresa donde tiene unos dueños y donde realmente hay una serie de calendarios por una parte y por la otra, que en este caso no están de acuerdo, no van en el mismo ritmo. Asimismo, el máximo responsable de la entidad zaurinegra LPE quiso lanzar un claro mensaje. Yo me parece una vergüenza que a estas alturas, con lo que este equipo viene dando en los últimos años, con lo que este equipo viene dando que el San Roque ahora mismo tenga estos socios, me parece una vergüenza. Y a lo mejor estamos equivocados los que estamos aquí luchando por mantener una entidad que representa a LPE de manera no decorosa, sino de manera extraordinaria fuera de nuestra frontera, donde cualquier persona de fútbol le pregunta por el San Roque y te habla verdaderas maravillas y parece que el pueblo no quiere. Pues si no quiere, a lo mejor estamos haciendo aquí el tonto y a lo mejor es conveniente recoger los chismes, irnos para casa y que volvamos otra vez a lo que fuimos muchos años, porque esta situación actual es una situación de unos años para acá. Aquí algunos majarones hace unos años intentamos llegar a donde estamos. Y creo que estamos en una categoría espectacular, en una categoría en la que creo que se debería de volcar una ciudad. Y muchos miramos cuando hemos competido y cuando hemos sido rival, por ejemplo, del recre, muchos amigos míos se comparan con el recre, incluso un año estuvimos por encima de ellos, pues a ver si se compara también el número de socios. Santana desgranó el número y el tipo de abonados que tiene el San Roque en estos momentos. El San Roque tiene a día de hoy, hasta hace un momento, 27 socios protectores, 167 pensionistas, 175 numerarios, 68 para familiar, que saca un matrimonio los dos, 20 juveniles y 163 menores de 15 años que pagan una cantidad simbólica. Si sumamos los socios protectores, pensionistas, numerarios y el PAS familiar, no llegamos a 500 socios. Esta es la realidad del San Roque. Entonces, venimos de un fin de semana duro para todos, porque hemos sufrido un resultado que no tiene más que ver el resultado para ni opinar del partido. En ese sentido no nos sentimos cómodos ninguno de los dos, pero evidentemente con esto, las exigencias que yo he visto este fin de semana en redes sociales, hablando gente de vergüenza por un resultado malo, creo que es la primera vez en los últimos años que nos meten cuatro, yo no recuerdo que nos metieran cuatro en ningún lado, pero bueno, puede pasar, esto es fútbol y el otro también juega, no tuvimos un día acertado, hubo una serie de circunstancias en el partido que si quiere después analizamos, donde todos vino en contra y nada vino de cara, pero 500 monstruos. En el plano deportivo, el míster Juanma Babón analizaba la derrota por cuatro goles a uno ante la Unión, así. Doloroso, creo que injusto el resultado con lo visto en el partido, pero es la realidad, es lo que ha pasado, y corregir, toca corregir, analizar bien con los jugadores y por supuesto, esperando que llegue el sábado, que tenemos que reponer lo antes posible, porque la mejor manera de ayudar a todo lo que está comentando Manolo es con una victoria. Llevamos tan solo tres jornadas de liga y el San Roque necesita encontrarse con un triunfo para recuperar el positivismo, ya que la senda de la ilusión es la que marcará el camino deportivo del conjunto Lepero y tal vez el del número de sus socios.